Continuando con el video, ha llegado el momento ahora de administrar las variables. Para esto es importante que nosotros comprendamos el siguiente esquema. En este momento yo me encuentro en este computador. Este es mi Windows 10 anfitrión que básicamente tiene la red, acá yo puedo ver, tiene la dirección IP, estoy conectado con esta interfase, y acá me dice que es la 19270.100, ¿está perfecto? Entonces es el host.100 de esta red, de la 170.0 que va a 24, el host correspondería al número 100. Así también tengo mi máquina virtual que cose, también acá yo puedo irme en Ethernet, y ahí está, ¿no? El IP que está teniendo en este momento mi máquina virtual, donde tengo corriendo el Wincess Explorer 8, es el de la misma red, pero con el host 158. Entonces, ahí está, ¿no? Está en la misma red, pero con el host 158. Así también tenemos un PLC. Este PLC se encuentra en el mismo switch y en la misma red, con el host 0.60. Entonces, tengo que lograr ese ping desde mi Windows anfitrión y mi Windows virtual. ¿Está bien? Vamos ahí. Entonces yo agarro un símbolo de sistema y le digo ping. Está bien, vamos a hacer, tenemos que estar en red. Sería el 192.168.170. El PLC es el host 60. Ahí está, estamos en red con el PLC 60. Así también tenemos un Arduino, ¿está bien? Que vamos a manejar utilizando su Shield Ethernet. Y vamos a poder utilizar aquí el protocolo, el protocolo Modbus TCP. Y está con el host 50 de la misma red. Entonces hago ping al número 50 y está, ¿no? Estamos en red con el Arduino y también con nuestro PLC micro, perdón, nuestro PLC 12.14 ACBSRLE. De la misma forma, tenemos un PLC micro 820. Este PLC tiene el IP host 157. Entonces, de igual forma, verificamos que estamos en red. 157. Ahí está. Entonces, el Arduino, el PLC de Siemens, el 12.14 ACBSRLE, el micro 820 y el Arduino son los IPs. Y desde nuestro Windows anfitrión, que tiene el TIA 18, pues podemos acceder sin problemas. Si nosotros nos vamos de la misma forma a nuestra máquina virtual, también tenemos que tener, vamos a colocar acá Windows SMD. ¿Está bien? Esto lo vamos a anclar acá, para que lo tengamos siempre dispuesto. Y hacemos lo mismo, nuestro Windows anfitrión, porque tenemos este esquema, perdón, nuestro Windows virtual. Con el Windows 11, también tenemos que tener ping pong con estos dispositivos, al 50, al 60 y al 157. Muy bien, nos vamos. Ping. 192.168.170.50. ¿Quién es el 50? Es nuestro Arduino. ¿Está bien? El 60 es el CPU 1200 y 157 es nuestro PLC micro 820. Vean, todos corriendo sin problema. Está perfecto. Entonces, ya teniendo claro nuestra red y cómo estamos acá interactuando, nuestro Windows anfitrión tiene el TIA portal y el WinCC está corriendo de forma independiente en una máquina virtual con el Windows 11. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora, acá está el TIA portal, que se encuentra en el, en este caso, en el Windows 10, anfitrión. Entonces, lo que vamos a hacer es, hemos hecho un programita, básicamente, donde vamos a controlar, acá vamos a desplegarlo, vamos a controlar, básicamente, acá tenemos los Function Blocks, tenemos motores, un control de motores y también el control de bombas. ¿No? Donde, básicamente, tenemos una parada de emergencia, tenemos el Stop, el Start y tenemos acá nuestro, básicamente, nuestro motor que va a activar un contactor y tenemos un LED para poderlo indicar. Estas ventas son salidas y tendríamos uno, dos, tres entradas. Entonces, esto lo que tenemos es para las bombas, vamos a controlar bombas y tenemos acá para controlar motor. Lo que hemos hecho es lo mismo, solo que vamos a cambiar acá los nombrecitos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto lo vamos a descargar, lo vamos a descargar. Claro que estamos manejando bloques de Data Blocks, bloques de datos, para que sea fácil maniobrarlos, ¿está bien? Estos están apuntando a la salida, solamente este punto y nosotros estamos llamándolo acá en la función principal. Vamos a hacer un videíto paso a paso para explicar cómo hemos armado todo esto. Pero ahora queremos ver un poco sobre las variables. Entonces, descargamos. Recuerde que tiene que colocar el IP del PLC. En este caso, nuestro host IP es el de nuestro PLC, es de esta red con el host 60. Lo que básicamente hemos hecho. Ya está apuntado y acá le decimos ninguna acción. Vamos a colocar acá, ninguna acción. Lo que vamos a hacer es cargar. Muy bien, lo vamos a cargar. Está cargando todo lo que hemos programado acá. Y lo vamos a mandar a nuestro PLC. 1.200. ¿Está bien? Ahí está. Listo, pues, entonces ya está cargado. Nosotros podemos ver cómo está funcionando todo esto desde este lugar, ¿no? Podemos abrir nosotros los data blocks. Está bien acá. Que básicamente, esto es para control de los motores y esto es para control de los bombas. Yo lo he puesto solamente para tres bombas. Entonces, yo le pongo a establecer conexión en línea. Entonces, de acá podemos nosotros un poco interactuar. Ahí está. Todo está en color verdecito. Y podemos colocarle acá la supervisión de las variables. Por ejemplo, estamos acá. Si le doy un clic acá, doble clic, se va a cambiar. Le digo no volver a mostrar el mensaje. Le digo sí. Se activó nuestro Rune. Y también nuestro PLC. Acá atrás voy a instalar una camarita para poderlo mostrar. Y esto es un pulsador. Con Stop también se desenclava. Entonces, aquí está la salida del Rune LED. Está perfecto. Entonces, hacemos el enclavado. Se enciende. Está bien. Se apaga. Igual acá, ¿no? Se enciende. Y se apaga. Entonces, como observamos, pues esto está funcionando de forma correcta. Bueno, si quieren podemos... Este es el motor 1. Por ejemplo, esto vamos a darle acá. Estamos usando el motor 1. Este es nuestro Data Block. Y nos vamos también acá nosotros a motor 1. Está bien. Y esto básicamente está corriendo, pues, acá. Dentro de esta función, acá. Está bien. Está corriendo el motor 1. Y si a este le doy doble clic, por ejemplo, yo puedo ver cómo está trabajando. Miren. Está acá. Claro que acá, en Stop, por ejemplo, no me permite mover porque son variables que están asociadas a un Data Block. Es por eso que tenemos el Data Block básicamente acá. Está bien. Entonces, vamos a hacerlo así para que podamos ver cómo interactuamos. Ahí está. Vean. Entonces, por ejemplo, ya está esto en cero. Y esta se puso en cero. Vamos a apretar el Stop, que sería este Stop. Doble clic. Ahí está, ¿no? Se desenclava. Si otra vez hago enclavamiento, hago un Start, pues, yo ya lo pongo otra vez en cero y ya se enclavó. Gracias a esta retroalimentación. Y colocamos de igual forma el Stop. ¿No? Muy bien. Encendemos. Y también debería de desenclavarse, pues, con la emergencia. ¿No? Ahí está, lo mismo. Entonces, yo puedo controlar esto. También yo puedo irme para abajo. Acá. Este, ¿no? Del motor 2. Igual puede ver si acá. Y en este lugar, de la misma forma, pero ahora usamos el motor 2. Acá. Ahí está. Hemos enclavado. Y también vamos a desenclavar. También tiene que funcionar. Activamos. Y también con el parar de emergencia. ¿No? Porque desde acá hemos cortado. Bueno, y también el motor 3. Bueno, y así. Entonces, esto ya está. Ya está. Ya está. Volvemos a introducirlo acá. Ya está corriendo. Y ahora vámonos a ver acá. Muy bien. Vámonos a ver. Bueno, antes de pasar. También el Arduino. Este es el programita que está en el Arduino. Básicamente, acá le hemos puesto. Si han visto los videos anteriores, yo explico cómo armar esto paso a paso. Ahí está la dirección IP. ¿Está bien? Ahí están las direcciones Modbus. La 400001, 2, 3 y todo lo que tenemos acá. Está corriendo como tiene que ser. Está perfecto. Bueno, esto está guardado con este host y el Arduino está corriendo. Entonces, vamos ahora. Vámonos a nuestra máquina virtual donde está corriendo nuestro WinCC Explorer versión 8. Entonces, el anterior video hicimos acá. Ahora vamos a hacer el control de variables. Le damos doble clic en este lugar y nos muestra este entorno. Es una ventana. Acá nosotros tenemos administración de variables. Le vamos a dar clic derecho. Le decimos agregar un controlador, un nuevo driver. Como estamos usando un PLC, Esimatic de 7200, vamos a apuntarle acá. También apuntamos acá. Muy bien. Para esto es importante que nosotros tengamos en mente nuestro esquema. Entonces, acá, por ejemplo, le vamos a decir nueva conexión. Esto ahí hemos creado. Esto es lo que nos sale acá, nueva conexión. Y le vamos a colocar acá enlace al 1200. Le ponemos un CPU 1200. CPU 1200, así. ¿Está bien? De la misma forma, vamos a crear otro driver. Acá arriba se crea nuestro driver. Clic derecho, agregar. Y vamos a agregar el Modbus TCP, con el que vamos a comunicarnos con el Arduino y también con el Micro 820. Modbus TCP. ¿Listo? Y acá igual, le decimos clic derecho, nueva conexión. Y le decimos enlace, guión bajo, Arduino. 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 ¿Está bien? Enlace Arduino. Y también vamos a crear otro driver. ¿Está bien? Vamos a crear otro drive donde se encuentra. Podemos hacerlo con AlienBrother por Ethernet IP. O podemos hacerlo básicamente por Modbus nuevamente. ¿Está bien? A ver, como ya hemos agregado, no nos permite agregar otro. Entonces, acá vamos a tener que crear otro enlace, una nueva conexión acá. Y le decimos acá, enlace, enlace micro 820. Entonces, ahí está. Este es el drive, ¿no? El drive. Aquí tenemos los enlaces. Ahora, vamos primero con este PLC, CPU. Y derecho y le decimos parámetros de enlace. Entonces, colocamos la dirección IP. Para esto tenemos que tener en mente nuestro esquema, el host 60 de esta red. Host 60. Entonces, colocamos 192.168.170. El PLC es el 60. El punto de acceso es cómo se va a enlazar. Pues lo colocamos en S7 online. ¿Está bien? La familia de controladores es el S7 1200 conexión. Nada más. Hacemos aceptar. Y de la misma forma, ahora bajamos al Arduino. Clic derecho. Parámetros de enlace. Y le apuntamos al P. Vamos a colocar aquí a Premium Micro. ¿Está bien? Y su IP. 192.168.170. 50 es el Arduino. Recuerde, nuestro esquema. El host .50 es del Arduino. Y del Micro 820 es el 157. Entonces, acá le vamos a colocar dirección del esclavo 1, puerto. Es el puerto conocido. ¿Está bien? Vámonos al Micro 820. Clic derecho, parámetros de enlace. Lo mismo. Colocamos acá esto y el IP. 192.168.170.157. ¿Quién es el 157? Este es nuestro PLC Micro 820. ¿Está bien? Aceptamos. Porque ahora tenemos que asociar a este enlace las diferentes variables que vamos a utilizar en este caso, las direcciones Modbus. Recordamos que nuestro Arduino maneja la dirección 400001.1. Este registro es el 0. Está perfecto. Vamos a ordenarnos acá. Vamos a colocarlo acá. Y empezamos. Entonces, colocamos acá. Le vamos a colocar el 400001. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué tipo de dato va a ser? Le vamos a colocar de 16 bits con signo. ¿Está bien? Acá la conexión vamos a apuntar al enlace Arduino. Y en la dirección le vamos a dar nuestros puntitos acá. Y le vamos a apuntar, pues, miren, tenemos al Holdings Registration. Le apuntamos acá. Y nos vamos a apuntar, básicamente, al número 0, que llegaría a ser para nosotros. ¿Dónde estamos acá? A este segmento, ¿no? Al 400001. O sea, manejando ya el stack, o sea, la pila, este va a ser nuestro 0, pero es la dirección 400001. Está perfecto. Muy bien. Aceptamos. Continuamos. Vamos a sacar acá. Vamos a jalar nomás aquí son hasta así. A ver, vamos a ver acá en nuestro Arduino. Podemos jalarlo como en el Excel nada más. ¿No necesitamos cuánto? Por lo menos hasta al 400007. Ahí está, hasta el 400007. ¿No? Lo que he hecho es, básicamente, jalarlo nada más. Miren, si yo agarro acá, puedo jalar más. Ahora, si esto ya está repetido, no lo necesito de acá, lo marco de acá y le digo suprimir. Va a mantener lo mismo, ¿no? Acá, lo mismo, ¿no? Yo creo que se mantenga de 16 bits con signo. Me voy acá, como en el Excel, y voy a replicar todo esto para acá. Asimismo, ¿no? Acá la conexión va a ser enlace para cada uno. Sí, ya está. Perfecto. La dirección también puedo yo jalar de acá para cada uno. Y va a ir cambiándose correlativamente. Está perfecto. Muy bien, ya está hecho acá nuestro enlace. Podemos hacerlo lo mismo desde nuestro PLC Micro 820. ¿Está bien? Por ejemplo, igual le voy a colocar acá el 400. Vamos a colocarle acá. Para un momento mostrarles. Bueno, a ver, primero probemos. Probemos con el Arduino. ¿Está bien? Vamos acá. Entonces, ¿cómo podemos verificar de que efectivamente el Arduino esté intercambiando los datos? Pues, lo vamos a hacer a través de nuestro SCADA. O sea, en nuestro diseño de gráficos. Entonces, acá ya está todo bien. Lo puedo cesar un momentito. Estoy acá. Entonces, acá hemos creado las variables. Entonces, ¿está perfecto? Ahora vayamos a hacer el diseñito. ¿Está perfecto? Entonces, yo he estado probando acá. Ignórenlo. Yo me voy a gráficos, acá. Y se nos abre el entorno de desarrollo. ¿Está bien? Ahí está nuestro entorno de desarrollo. Le podemos nosotros guardar con un nombre. ¿No? ¿Qué sé yo? Le vamos a colocar Arduino. Arduino. Mod. Modbus. Así, ¿no? Arduino Modbus. Y se cuarta. Está perfecto. Entonces, ahora, acá. Nosotros vamos a irnos acá en la parte de abajo. Tenemos, por ejemplo, propiedad eventos. ¿Está bien? Más abajo encontramos propiedades de objeto. Acá encontramos las variables. Miren, las variables. Ventana de resultados. Nosotros nos vamos a ir a variables. Acá en variables observamos, por ejemplo, lo que hemos creado nosotros, lo que es el Modbus. ¿Está bien? Miren, acá está. Y acá está justamente lo del Arduino. Y si yo le hago clic al enlace del Arduino que apunta al IP, pues nos está mostrando las variables que nosotros hemos creado hace unos instantes. Acá están. Si yo selecciono de acá hasta acá y los jalo, automáticamente en el lienzo se van a crear unos campos de entradas y salidas. Entonces yo puedo esto ordenarlo, ¿no? Podemos ordenarlo. Está bien. Este, por ejemplo, está así, ¿no? Si yo quiero ver las propiedades, vuelvo acá a propiedades del objeto. Selecciono acá y me dice a cuál corresponde. Al 2, al 3, al 4, ¿no? 5, al 6. Entonces, un poco para poder familiarizarlos. Yo puedo agarrar un texto acá, jalarlo por este lugar y decimos Arduino. Arduino. Para un poco entender. Mod. Guste se ve. Muy bien. Podemos un poco agrandarlo esto. Bueno, vamos a tener todo un tiempo para poder aprender a manejarlo como tiene que ser. Ahora. A ver, sencillito. Entonces, si nosotros queremos ordenarlo esto, miren, yo selecciono acá primero a él, como maestro, por así decirle, ¿no? Y luego con la tecla Shift, los demás, que serían los esclavos. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros podemos tener, tenemos herramientas para poder ordenar, alinear para abajo, alinear para arriba. Este es alinear hacia la izquierda, ¿no? O si nos a centrar horizontalmente. Entonces, vamos a alinear todo esto, ¿les parece? Hacia la izquierda. O sea, que todos están por debajo. Entonces, nosotros podemos empezar ahora a jalarlo acá arriba. El otro. O mejor, control Z también. Podemos hacerlo con control Z y esto funciona igualito. ¿Está bien? Entonces, resulta que yo quiero tener esto, lo voy a colocar para acá abajo. Y de pronto me salió un poco desordenado. Vean que aparece, mire, si yo selecciono y lo muevo, me aparecen unas líneas segmentadas por detrás como una sombra. Entonces, de pronto mi pulso está tan malo. Ahí. Esto me salió por, no le hice clic bien. Vean que aparece una sombrita. Seleccionamos y luego empezamos a moverlo. Entonces, ahora sí, lo marcamos todo esto y le decimos que primero se pueda centrar todos horizontal acá. O sea, se van a centrar todos para que estemos todos en la misma columna. Y también podemos distribuirlos. Acá tenemos distribuir verticalmente para que todos se pongan dentro, dentro del primero y el último. Vean, lo vamos a distribuir verticalmente y se van a colocar de forma conservativa. Súper. Vamos a utilizar este textito con doce control V para poder etiquetarlo acá. También le vamos a decir así. Este va a decir, doble clic acá y le decimos cuatrocientos mil uno. Vamos por ejemplo. Esto lo podemos recusir en tamañito así. Y esto lo cambiamos que es la dos un poquito para que se pueda entender lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Esto es la número tres. Vamos con la número cuatro. Está bien. Con mucha paciencia. Acá. Este va a ser el cinco. Este va a ser el seis. Y este va a ser el siete. Muy bien. Lo mismo hacemos, ¿no? Marcamos todos estos. Y nosotros les decimos que se alineen verticalmente. Lo otro que podemos hacer es seleccionar estos dos y que se alineen, miren, para arriba, ¿no? Con troceta o sencillamente les decimos acá que podríamos alinear al de abajo. Entonces, este y esto también que se alineen para abajo. Este con este. Entonces, va a agarrar básicamente así, ¿no? O si no, le podemos decir que se puedan alinear así, ¿no? Estos dos. Con alinear de esta forma. Este también lo alineamos. Y acá. Bueno, se ha movido un poquito, pero no pasa nada. Vamos acá y estos los alineamos todos de forma acá. Así. Y ya quedaría. Y podemos marcar todos estos. Y les decimos, pues, que nuevamente acá todo esto lo marcamos. Y les decimos que se alineen para acá. Y que se puedan distribuir así. Esto también. Se puedan distribuirse. Y que estén alineados también. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ahora vamos a verificar que esta dirección corresponde, ¿no? A la entrada y salida. Nos damos cuenta que se va al 400 mil. El tiempo de actualización nos va a sacar a dos segundos. Nosotros vamos a cambiarlo acá al más pequeño, al de 250 milisegundos. Aceptamos. Nos vamos al segundo. Está bien. Es la 402. En actualización, lo mismo. Le colocamos a 250 milisegundos. Nos vamos al siguiente. De la misma forma. La actualización, que sea al más bajo. Nos vamos al siguiente. Recuerden que estamos en salida-entrada. En sus propiedades. Acá igual. Lo vamos a hacer rápido. Aceptamos. Y luego vamos a empezar a dibujar y ya a entretenernos con el diseño, que es lo más divertido en esta poderosa herramienta que es el WinSys Explorer. Vamos a tener un poquito de paciencia. Acá lo colocamos, acá también es el último. Listo. Ahora sí, ya podemos probar. Entonces, acá le vamos a dar primero a guardar hasta ahí, que todo salga como se hizo. Y le decimos nosotros acá a probar. En este momento, yo voy a poner un pause en el video para mostrarles lo que está aconteciendo justamente acá. ¿Está bien? Y podemos observar que efectivamente ya las variables están haciendo un intercambio de datos. Por ejemplo, tenemos acá los dos, el 400001 y 400002, que corresponden básicamente, aquí está, ¿no? 400001 y 400002, la lectura analógica de nuestro arduino. Entonces, yo instalé aquí una camarita. A ver, permítanme. Aquí está la camarita. Muy bien. Aquí está. Ahí está. Entonces, el 400001 es este potenciómetro con cintelante blanco. ¿Está perfecto? Acá está. Estamos leyendo el analog input de nuestro arduino 0, que está justamente acá. ¿Está bien? Conectado un potenciómetro acá a la entrada. El otro potenciómetro se encuentra conectado al 01, que está a su latito. Y luego también tenemos acá, pues, un pequeño código, que básicamente tenemos la lectura de este pulsadorcito, ¿no? Este pulsadorcito. Este pulsador. Este es nuestro potenciómetro 400001. Este es el 400002. ¿Está bien? Y también tenemos acá, por ejemplo, hemos puesto LED, el Modbus 6, el 400007, que va a ser el motor correa, ¿no? Es una salida. A ver, vamos a ver cómo funciona todo esto. Lo minimizamos por acá. Miren, voy a compartir la pantalla más o menos. No sé por qué. A ver, vamos a hacerlo así, como es una máquina virtual. Esto lo vamos a acomodar de esta forma. Y vamos a compartir mitad a mitad. Así más o menos se vería. Está bien. Podemos hacer un zoom. Ahí está bien. Para que se vean nuestros potenciómetros más. Y se vean. Entonces, ahora sí. Esto lo vamos a acomodarlo así. Entonces, miren acá. Este es el 400001. Debería ser este potenciómetro. Entonces, voy a hacer la operación. Miren, yo estoy subiendo para arriba. Y ya estamos en 1020. Ahora voy a bajar para abajo. Estoy operando básicamente nuestro potenciómetro. Arriba y abajo. Vamos con el potenciómetro número 2. Hasta acá. Igual, ¿no? El 400002 baja a 0. Acá estamos, acá, acá. Y al otro extremo. Estamos en 90, 200. Y al final llegamos a hasta 1024. Y en la parte de abajo, el 400003, según el código. El 400003, este, básicamente, que sería ModbusData2, es este. Es un contador que va incrementando. Y es por eso que en el SCADA nosotros observamos que efectivamente está incrementando acá. Pero también tenemos ahí en el código un pequeño, un reset. Es un if, acá, básicamente va a comparar. Y esto se va a poner a este contadorcito, ¿no? Que básicamente está leyendo esta entrada que es de llenado. Y cuando esté acá, se va a poner a cero. ¿Está bien? Entonces, probemos eso. Este es el contadorcito. Acá está el pulsadorcito. Yo lo voy a presionar. Clic. Ahí está. ¿Vieron? En este lugar se puso a cero. Nuevamente, para los que no lo han notado, ¿no? Acá presiona el botoncito y se pone a cero. Y vuelve a incrementar. Entonces, acá hay un ledcito también. El 400007, por ejemplo, es este led que tenemos acá. Si yo presiono el botón, esto se va a apagar. Y si yo lo mantengo presionado, vean que ese led se apagó. Entonces, podemos observar que estamos interactuando. Y esto, pues, podemos asociarlo a un gráfico. Este contador le podemos hacer una animación horizontal, vertical, para que haya movimiento acá. Ya acá nosotros podemos jugarnos. Lo hemos hecho con el Arduino. La siguiente parte es hacerlo con los dos PLCs que los tenemos listos para hacer las pruebas. Muy bien, el video se alargó. Pero hasta acá ponga mucha atención, por favor.